Mis barrios favoritos de la ciudad de Buenos Aires Miren lo que son estas casas Tal vez no lo dije todavía, pero quiero causar un poquito de suspenso Por supuesto que se trata de Palermo Chico Miren por favor las arquitecturas Las distintas construcciones Y todo lo majestuoso que tiene este barrio exclusivo de la ciudad de Buenos Aires Me van a decir que estoy en contramano, pero la verdad es que esto no tiene desperdicio Y además no hay nadie en la calle Así que básicamente los ciclistas o las ciclistas somos dueñas de nuestro camino Miren la cantidad de colores que hay sobre esta calle que se llama Ramón Castillo Que es doble mano también en Palermo Chico Y la cantidad de fachadas que tiene este barrio Con un montón de embajadas y representaciones de distintas partes del mundo ¡Op! Contramano Se me va a mover un poquitito ¡Op! Una de mis casas favoritas con un poquito de sombra en la fachada, pero de todas maneras divina. Mira lo que son todos estos colores que tiene este barrio. Impresionante, de verdad, un lujo poder estar recorriendo por esta zona antes de ir a trabajar. Y la frutilla del postre, y con esto me despido, la majestuosa Casa Redonda.